...en todo el estado de Sinaloa y ellos van a ser los que estarán cotejando y en su caso recontando los votos de cada casilla. ¿Cuántos estiman que va a ser este recuento? De manera preliminar tenemos 11.372 actas porque tenemos 4.841 casillas y cada una tiene tres actas. Y por todas las elecciones tenemos 11.372 que de manera preliminar podrían irse a recuento el día de hoy, mañana y pasado mañana. ¿Por qué causas podrían irse a recuento? Bueno, hay una causa que es una de las que más, una causal que es de las que más nos mandan a recuento paquetes legalmente, es que cuando hay errores evidentes en las actas, es decir, si le falta o le sobra una boleta, cuando sumamos los votos extraídos de la urna y lo comparamos con las boletas recibidas, si hay alguna diferencia debemos de recontar el paquete.